Presente Quiero leer algo que me pasaron, que lo pasó Maris Sánchez Recordar a la compañera Susana Pertierra de la Escuela 20 de General Sarmiento Y la permisión de estar siendo la sacó de la escuela hoy desaparecida Así que bueno, un homenaje en su nombre a todos los compañeros de la comunidad educativa desaparecidos durante la última semana En realidad es muy difícil agregar algo nuevo después de lo dicho por Jimmy y de lo dicho por Alberto Pero si me parece que el acto pedagógico más importante Que como generación podemos hacerle a la provincia de Buenos Aires Es que en octubre la Argentina la gobierne un compañero del Frente por la Victoria Y obviamente nosotros somos la provincia de Buenos Aires La primera sección electoral Somos, seguramente a Mario le gustará escuchar esto Somos la provincia del fusilamiento de Dorrego Somos la provincia de Juan Matilde Rosa La comunidad de la Vuelta de los Lugados Somos la provincia de Lisboa y Ticote Somos la provincia de Volca Somos la provincia de la cual fue parido el terrorismo Somos la provincia de la cual el movimiento Moreno le dio dignidad a las luchas argentinas Somos la provincia que nació indigna Somos la provincia que mejor diga salgar Y somos la Argentina que no se necesita desde la provincia de Buenos Aires Para que los liberales juegan a gobernar la paz Y es la de la principal contribución pedagógica Que los compañeros de la provincia de Buenos Aires Que vamos a hacer a la Argentina Y cada generación tiene su desafío histórico No es cierto No es cierto que cada generación no tenga una responsabilidad diferente Mucho más la nuestra Somos la generación de los 30 años de democracia Somos la generación Y muchos Y muchos han nacido en democracia Somos la generación que después de 12 años de gobierno No puede decirle al pueblo argentino Que Argentina está desendeudada Y que no se tomó las horas de vida Y que no se tomó las horas de vida Y que no se tomó las horas de vida Que no se tomó la mayoría nacional y de popular todos los compañeros de la primera sección electoral nos vamos a resignar a que los liberales y los travestis políticos que cambian de posición todo el tiempo vuelvan a ganar esta provincia peronista, la primera sección electoral va a volver a ganar los compañeros de la primera sección electoral y por supuesto, que hoy venimos por supuesto, a nosotros nos preocupa la seguridad más que a nadie por supuesto, esta es la manera de combatir la seguridad con educación, con inclusión, con participación popular con reflexión, con ideas, levantando las mejores banderas levantando las mejores banderas de estos años del proyecto de nación, de construcción de una sociedad igualitaria no hay duda que lo que se ha logrado estos 12 años corre riesgo no hay duda que los liberales vienen por lo que se hizo bien no hay duda que Macri piensa exactamente todo lo contrario a lo que Alberto planteaba a lo que Jimmy reflexionaba y no hay duda que es en esta primera sección electoral donde se juega el destino del triunfo en la provincia de Buenos Aires y ustedes decidieron iniciar la recuperación política de la mano del debate yo le decía Alberto le decía Jimmy es la primera vez que en más de 33 años de militancia política veo que la organización y la discusión se da desde la educación este es un cambio pero cualitativo de la política este es un cambio de misión diferente de la política este es un cambio de misión diferente de las mujeres y mujeres en todo el destino colectivo como lo que sea les contigo lo decía un día es tiempo de pensar como se siente y como se hace y es tiempo de hacer las cosas con las convicciones que uno tiene nosotros de ninguna manera nos vamos a resignar a que en la Argentina haya pobre de ninguna manera nos vamos a resignar porque entendemos que la pobreza es ilegal y es inmoral nosotros no nacimos para convivir con la resignación está claro que nuestra provincia de Buenos Aires después de 30 años de democracia de 12 del gobierno nacional y popular la educación tiene nuevos desafíos tenemos respuestas pendientes y sabemos que el centro y el futuro del proyecto político de cualquier país se juega en la educación y mucho más en nuestra provincia de Buenos Aires y mucho más en los grandes centros urbanos habrá que pensar cuál es el rol de la Argentina desendeudada de los consejos escolares evidentemente nosotros nos resignamos a pensar que los consejeros escolares sean espacios de administración para llevar y traer queremos que la política se apropie queremos garantizar los consejos escolares queremos que la política educativa se viva los representantes de los consejos escolares queremos queremos que sea la escuela donde se profundicen los cambios pendientes hay en muchos lugares de nuestra provincia donde lo único que llega es el docente lo único que llega es la escuela el estado debe tomar a la escuela como el primer brazo fraterno para abrazar a nuestros hermanos que todavía tienen necesidades y no pueden ser compañeros que los consejeros escolares sean para pagar cargos políticos que incomodan el aviso del consejero los consejeros escolares los consejeros escolares de cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires tiene que ser el lugar donde se juegue el destino de nuestra provincia el destino de la educación y el destino del municipio si no es judía si no es judía que la educación con los dirigentes de nuestra provincia es precario no puede a nuestros compañeros